Mi nombre es Diego García de Paredes, nací en Trujillo, Extremadura, en 1468. Pertenezco al noble linaje de los Delgadillo de Valladolid y los Altamirano. Combatí como capitán de infantería en las guerras de Italia, norte de África y Navarra. Fui un duelista invicto en numerosos lances de honor, capitán de la guardia personal del papa Alejandro VI, condotiero al servicio del duque de Herbino y de la familia Colona, coronel de infantería de los Reyes Católicos durante la conquista de Nápoles, bajo el mando del gran capitán, cruzado del cardenal Cisneros, maestre de campo del emperador Maximiliano, coronel de la Liga Santa y caballero de la Espuela Dorada al servicio de Carlos V. Desde niño me ejercité en el manejo de las armas. También aprendí a leer y escribir, cosa muy poco usual en la época, para alguien que no se había criado en un ambiente cortesano, aún a pesar de ser depositario de noble cuna. A la edad de doce años falleció mi padre y permanecí en Trujillo al cuidado de mi madre y de mis hermanos pequeños. Dos años más tarde, ingresé en la milicia castellana junto a mi medio hermano Álvaro. Estando muy enferma mi madre, ésta pidió confesión y santiguarse con agua bendita. Por lo que me acerqué a la iglesia de Trujillo para hablar con el párroco, quien se negó a trasladarse a nuestra casa. Tras su negativa, arranqué de cuajo la pila bautismal de piedra y se la llevé a mi madre. Posteriormente, la devolví al edificio sagrado. En 1496, después de fallecer mi madre, decidí viajar a la Italia del Renacimiento junto a mi hermano Álvaro. La noche anterior a mi marcha, quise dejar constancia de mi enamoramiento a una joven que estaba cortejando. De madrugada fui a rondarla a su ventana, pero como entre ambos se interponía una reja de hierro que estorbaba la fusión de nuestros sentimientos, decidí arrancarla. Ella regocijada y sin hacer remilgos al suntuoso ósculo, quiso dejarme de buen recuerdo un sentido beso, tras el cual me hizo un leve y disimulado reproche, por aquello del que dirán en el pueblo. Tras ilusionarme con el incipiente amor, que el primer beso siempre deja de inolvidable recuerdo, comencé a preocuparme por la vergüenza por la que al día siguiente la dama habría de pasar ante la vecindad cuando vieran la reja de su dormitorio arrancada. Así que, arranqué todas las rejas de las demás ventanas de alrededor, para que la gente pensara que se trataba de una gamberrada y nadie mancillara la honra y buen nombre de la moza. Llegados a Roma, mi hermano y yo tuvimos que ganarnos la vida buscando ventura de enemigos, es decir, vuelos nocturnos en las calles y suburbios de Roma. No quería llevar esa vida tan deshonrosa para un hidalgo, por lo que decidí presentarme ante un pariente que era cardenal en la santa sede. Durante uno de los ratos de ocio del papa, en los alrededores del Vaticano, se puso a observar cómo los españoles practicábamos el juego de lanzar la barra, cuando de repente, se presentó ante nosotros una comitiva papal de italianos recelosos, provocando una trifulca. Armado solamente con la pesada barra de hierro, vencí a todos mis rivales, que habían echado mano de sus espadas. Dando muerte a cinco, hiriendo a diez, y dejando a los demás bien maltratados y fuera de combate. El papa, asombrado por tal hecho, me nombró guardaespaldas en su escolta. Ese mismo año, una facción de los nobles de Italia, encabezados por los Orsini, había tomado las armas contra Alejandro VI. Su hijo, César Borgia, emprendió la destrucción de aquellos y concibió el gran proyecto de la unidad de Italia, bajo el poder del soberano pontífice. Al servicio de los Borgia, intervino junto a las tropas españolas al mando del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, en la captura del corsario vizcaíno Menaldo Guerri, que se había apoderado del puerto de Hostia, bajo bandera francesa. Yo me encargué de tomar la ciudad de Montefiascone, tras arrancar de cuajo las argollas de hierro del portón de la fortaleza, para poder dar entrada al ejército pontificio. La hazaña fue tan sonada que poco después se rindieron la villa de Toscaneta y el castillo de San Lorenzo. Posteriormente participé en las conquistas de Imola y Forlí, contra las tropas del duque de Urbino. En uno de estos encuentros contra el enemigo, y estando en unos momentos críticos, pues habíamos caído en una emboscada, con el objetivo de dar ánimo a los míos grité repetidamente el nombre de mi patria, España. Tras salir victoriosos y debido a que en el ejército papal luchaban soldados de diferentes países, suizos, franceses, españoles e italianos, los gritos de España les resultaron ofensivos, por lo que recibí la crítica del capitán italiano César Erromano, quien me puso de traidor. Por lo que para alabar mi honor, le reté a un duelo. El resultado de dicho duelo resultó adverso para el capitán, pues tras haberle vencido, le corté la cabeza con un fuerte golpe de espada. Al enterarse César Borgia de lo ocurrido, me retiró del mando de mi compañía y fui encarcelado a la espera de castigo. Pero tras dar muerte a varios guardas, logré escaparme y me dirigí al campamento de mi antiguo enemigo, el duque de Erbino, quien me puso al mando de una compañía de arcabuceros. De esta manera, me vengué de la ofensa papal causando graves derrotas a los ejércitos pontificios. Más tarde me alisté bajo las banderas de Próspero Colonna, jefe de un poderoso linaje aliado de España. Mi nuevo señor me nombró coronel y puso bajo mis órdenes una compañía de caballería y dos de arcabuceros. Poco después me incorporé a la escuadra española, que al mando del gran capitán y en combinación con venecianos y franceses, zarpó desde Messina para combatir contra los otomanos, quienes habían comenzado a extenderse por el Mediterráneo, conquistando algunas islas y puertos bajo dominio veneciano. Por lo que Venecia solicitó ayuda. Una vez junta toda la expedición cristiana, y trazado el plan de ataque, nos hicimos a la mar. Los otomanos, al observar nuestro avance, se replegaron hacia Constantinopla, por lo que optamos por dirigirnos a la isla de Cefalonia, que había pertenecido a los venecianos hasta pocos años atrás, y que contaba con una fortaleza llamada de San Jorge, ahora defendida por una guarnición de 700 genízaros. El gran capitán intentó una negociación con el enemigo para evitar la batalla, pero el capitán de la guarnición otomana rechazó cualquier tipo de rendición pactada y nos hizo saber que resistirían a ultranza al ataque. El terreno circundante al castillo era escarpado y pedregoso, por lo que dificultaba el emplazamiento de las piezas de artillería. Entonces entró en acción Pedro Navarro, un hombre que se haría célebre por el uso de las minas militares. Navarro pudo probar una nueva composición de pólvora para las minas, además del azufre, el cual se introducía ardiendo en las troneras, abrasando a los defensores y provocando que abandonaran las defensas para evitar sus humos venenosos. No consiguió derribar el muro del todo, pero sí una parte por la que se inició el ataque al castillo, bravamente defendido por la guarnición de genízaros. Simultáneamente realizamos numerosos ataques a la muralla de la fortaleza. Yo me encontraba escalando el muro, cuando fui apresado por un artilugio con garcios que usaban los otomanos, con el que nos enganchaban por las corazas para luego dejarnos caer al vacío o para subirnos a la muralla donde nos darían muerte. Al ser izado hasta la darbe, comencé a repartir tajos y estocadas a los genízaros que osaban acercarse. Conseguí hacerme fuerte en una parte protegida, y mi lucha se prolongó durante horas y horas, hasta que el hambre y el cansancio me obligaron a rendirme. Fui apresado, pero se me perdonó la vida en reconocimiento a mi bravura y para poder solicitar rescate. Permanecí preso hasta que la artillería española consiguió abrir más brechas en los muros, dando lugar a un gran asalto. Pude ser liberado por mis compañeros y me uní a la conquista definitiva de la plaza. Tras este episodio, mis tropas comenzaron a llamarme el Hércules español y el Sansón extremeño. En 1501, de vuelta en Sicilia, el ejército español quedó temporalmente inactivo. Acostumbrado a la inquieta vida guerrera, me incorporé de nuevo a los ejércitos del Papa, pues mis acciones en Cefalonia habían valido el olvido de lo pasado, por lo que César Borgia me nombró coronel en su ejército, participando en las tomas de Rimini, Fosara, en los Apeninos y Faenza, conquistas que me otorgaron nuevos laureles. En 1500, tras la primera guerra de Nápoles, se había firmado el Tratado de Granada, por el que los reyes católicos y el rey francés Luis XII, se repartieron el reino de Nápoles. En 1501 comenzaron las operaciones para que cada nación ocupara sus respectivas zonas. Sin embargo, durante esta fase de ocupación, pronto hubo desencuentros relativos a los límites del reparto, pues había zonas como Basilicata o Capitanata, cuyo dominio no se había previsto expresamente en el Tratado. Ante el posible enfrentamiento que se veía venir entre ambas potencias, el rey Fernando, encargó al embajador español en Roma, Francisco de Rojas, y al cardenal de la Santa Cruz, que se dispusieran a reclutar soldados, preferiblemente entre los españoles que militaban en Italia, con el objetivo de enviarlos como refuerzo al ejército del Gran Capitán, que se encontraba muy maltrecho tras la conquista de Cefalonia. Dicha misión me fue encomendada, y conseguí alistar a 800 hombres, españoles y de otras naciones. Con ellos marché rumbo a Calabria, donde nos aguardaba el Gran Capitán. Fuimos ocupando poco a poco la parte correspondiente a España, en la que solo había dos ciudades en condiciones de oponerse a nuestra ocupación, Quesensei y Tarento. Primero estuve con las tropas que rindieron que Quesensei después me unía al Gran Capitán para rendir Tarento. Según pasaba el tiempo, las disputas entre Francia y España sobre las interpretaciones del Tratado de Granada y sus límites territoriales, iban a peor. Ante la superioridad militar francesa, el Gran Capitán eludió en un inicio el choque, para ello nos retiramos a Barleta, ciudad costera del sur de Italia, pues nos proporcionaba una retirada por mar en caso de necesidad, así como la posibilidad de recibir refuerzos desde España. No pasó mucho hasta que los franceses pusieron cerco a la ciudad, si bien, el asedio a esta plaza, adquirió tintes de una confrontación caballeresca, incorporándose una nueva modalidad de enfrentamiento, los desafíos entre caballeros de ambas naciones. Y así fue que, los comandantes del ejército español y francés, decidieron concertar una tregua para que los soldados dirimieran por las armas las cuestiones de la honra. Durante nuestro encierro en Barleta, me estuve batiendo en duelo durante 60 días en liza abierta, con caballeros franceses que, llegaron a esquivar la contienda, a faltar a ella, o a responder que de ejército a ejército ya nos veríamos las caras. A lo largo de mi vida participé en numerosos duelos, desde cuchilladas en reyertas de taberna, hasta duelos concertados, extendidos bajo salvoconducto antenotario, frente a coroneles del ejército español, capitanes italianos o la elite del ejército francés. Habiendo participado en más de 300 duelos sin haber sido nunca derrotado. La mayor disputa se originó cuando, los franceses afirmaron que, si bien la infantería de las tropas españolas se desenvolvía bien sobre el terreno, nuestra caballería no tenía parangón con la francesa. Tras una escalada de insultos y peleas, un heraldo francés lanzó el desafío oficialmente, en el cual, los principales paladines de ambos ejércitos, defenderían el honor de su patria. El gran capitán autorizó el encuentro, y este tuvo lugar frente a las murallas de Traní, un terreno neutral a medio camino entre el campamento español de Barleta y el francés de Visteglie. El duelo debía celebrarse el 20 de septiembre de 1502 a la 1 de la tarde, haciendo de árbitros las autoridades venecianas que controlaban ese territorio. Los 11 mejores caballeros franceses, se enfrentaron a los 11 mejores caballeros españoles, todos montados a caballo y empleando armas blancas. Por aquellos días, yo estaba convaleciente de unas heridas, pero el gran capitán fue a mi cámara y me dijo que yo era uno de los elegidos, para luchar contra los franceses. Le hice saber sobre mi estado, pero Gonzalo me replicó que, así como estaba, participaría en el torneo. Así que me incorporé, acepté el reto y pedí mis armas. Un batallón de soldados venecianos guardaba el campo donde iban a lidiar los caballeros, y en cuyos alrededores, se situaron los jueces, así como gran número de espectadores. Los paladines de Francia estaban capitaneados por el célebre caballero Pierre Terrail de Bayard. La lucha se alargó durante más de cinco horas. Por nuestra parte fue hecho prisionero Gonzalo de ayer, y por parte de los franceses, falleció un caballero a manos de Diego de Vera y otro fue rendido por mí. Otros siete caballeros franceses fueron desmontados, pero se atrincheraron detrás de sus caballos muertos, por lo que no fuimos capaces de terminar de acometerlos. En este punto, y con la noche encima, los franceses solicitaron detener la disputa, dando a los españoles por buenos caballeros. A la mayoría de mis compañeros les pareció conveniente, pues estaban fatigados por la interminable contienda y satisfechos al dejar su honor a salvo, ya que habíamos obtenido el reconocimiento de los franceses. Sin embargo, yo no estaba conforme con esa resolución y sentencié que, de aquel lugar los había de sacar la muerte de unos o de los otros. Con gran enojo, mi caballo gravemente herido, y viéndome con las manos desnudas tras romperse mi lanza y perder accidentalmente la espada, me dirigí hacia las enormes piedras con las que se había señalado el límite del campo, y empecé a arrojarlas brutalmente contra los caballeros franceses. Ante el asombro de la multitud y de los propios jueces, los franceses aprovecharon el momento para salir del campo de batalla, sin embargo, y a pesar de mis esfuerzos, los jueces del tribunal dictaminaron tablas, sentenciando que la victoria era incierta, de tal manera que a los españoles nos fue dado el nombre de valerosos y esforzados, y a los franceses, el de hombres de gran constancia. Durante el transcurso de estos eventos, España se encontraba preparando refuerzos para Italia, por lo que, a principios de 1503, el ejército español ya se encontraba en situación de pasar a la ofensiva. En febrero salimos de Barleta, al mando del gran capitán, con el ánimo de tomar la ciudad de Ruboudi Publia, a cuyo cargo estaba el virrey francés Jacques de la Palis. Nuestra artillería estuvo durante cuatro horas intentando derribar los muros, hasta lograr varias brechas. Fuimos casa por casa y conseguimos tomar la ciudad. La Palis fue herido y capturado con vida. Posteriormente nuestras tropas se pusieron en dirección a Ceriñola, lugar que había elegido Francia para que nuestros ejércitos se enfrentasen. Nuestras tropas llegaron antes que las francesas, hecho que nos permitió elegir posiciones para afrontar la batalla. Ceriñola se encontraba situada sobre un monte, en cuyo declive había un barranco. El gran capitán estableció el campamento en este sitio, ordenó agrandar el barranco y levantar su borde formando una trinchera guarnecida con estacas y garfios de hierro, para inutilizar a la caballería enemiga. Cuando el ejército francés llegó a las proximidades de Ceriñola, viendo el gran capitán la enorme ventaja que tenían las fuerzas francesas, me dijo que en ese día seríamos vencedores o quedaríamos muertos en el campo como buenos soldados, que un buen morir honra la vida. A lo que yo le respondí. Ellos morirán y nosotros venceremos. El duque francés de Nemours, había concebido la batalla como un choque brutal de sus pesados cuadros de caballeros e infantes. Seguro de que con esas fuerzas barrería literalmente nuestras posiciones. El gran capitán, por el contrario, había dispuesto un planteamiento táctico diferente, dando especial importancia a la utilización del terreno y al uso de los arcabuceros. Tras las defensas de los fosos y parapetos, don Gonzalo situó a la infantería, dos mil alemanes comandados por Hans Ravenstein, a su derecha dos mil infantes españoles al mando de Pizarro, padre del futuro conquistador Francisco Pizarro. A la izquierda, la posición más expuesta, por ser más suave la pendiente y tener unas defensas más livianas, situó a dos mil infantes bajo mis órdenes. Nosotros debíamos encargarnos de la defensa de la artillería, 16 piezas confiadas a Pedro Navarro y al conde de Mochito. Situados en ambos flancos, se encontrarían los hombres de armas españoles, bajo el mando de Diego de Mendoza a un lado, y de Próspero Colonna al otro. Finalmente, en la retaguardia, 800 jinetes bajo el mando de Pedro de Paz y Fabricio Colonna, con la misión de hostigar a los flancos enemigos. El enfrentamiento dio inicio con un duelo de artillería que hizo poco daño a ambos contendientes, pero debido a un accidente, explotaron en nuestro campamento dos carretas de pólvora, y con ellas se perdieron parte de las piezas de artillería. El gran capitán le quitó hierro al asunto, exclamando, ánimo compañeros, que estas son las luminarias de la victoria. El golpe fue muy duro, ya que sin cañones, sería muy difícil repeler los ataques de la caballería francesa. Al anochecer, la caballería francesa se lanzó con todo su ímpetu contra nuestro campo, pero fue frenada en su avance por nuestras defensas, un foso y un talud, erizados de pinchos. El foso se convirtió en una carnicería para los franceses. En este lance perdió la vida el duque de Nemur. El ataque de la caballería de élite francesa había fracasado. Tras ellos apareció la infantería suiza, que a una costa de tener importantes bajas por nuestro fuego, logró atravesar el foso y poner pie en el talud. Tres veces rechazamos a la infantería suiza y otras tantas volvió a la carga. El choque entre infanterías estaba siendo terrible, y la victoria no parecía sonreír a ningún bando. Para inclinar la balanza, mis hombres y yo abandonamos el parapeto, y nos lanzamos contra los suizos. Las embestidas de unos y de otros se sucedieron sin descanso. Los suizos aguantaron estoicamente, y no cesaron en su ataque hasta perecer todos. Los franceses, ante tal infortunio y acosados por nuestra caballería, iniciaron la retirada en la mayor confusión. Los 400 hombres de armas de reserva, mandados por el gran capitán, completaron el triunfo. La retaguardia francesa rehusó entrar en combate, dejando caídos en el campo de batalla más de 3.000 soldados. En Ceriñola nació la heroica infantería española, que dominaría los teatros bélicos europeos durante siglo y medio. La noticia de nuestra victoria causó un cambio de alianzas en muchas ciudades napolitanas, inclinándose ahora, a la merced del gran capitán. Los restos del disperso ejército francés, se había refugiado en algunas ciudades, por lo que don Gonzalo, para culminar cuanto antes la victoria total, mandó a los capitanes a que los destruyeran. Así, se me ordenó partir hacia Canosa, con 300 infantes y 100 jinetes. En Canosa destrocé la puerta principal de la ciudad a hachazos. Muchos españoles cayeron bajo las saetas de las ballestas francesas, pero continuamos avanzando hasta que los galos, viendo inútil su resistencia, solicitaron parlamentar con vistas a una rendición. Mientras las tropas del gran capitán iban tomando las ciudades en poder francés, se sucedió un motín de 4.000 soldados españoles que reclamaban el pago de sueldos atrasados. Esta sublevación afectó a los planes de don Gonzalo, permitiendo que las tropas francesas se agruparan en torno al río Garellano, haciéndose fuertes en Gaeta. A mi regreso de Canosa, me enteré de la situación y solicité permiso para intentar convencer a los amotinados. Les comuniqué que se estaba haciendo una lista con sus nombres, y que se haría pública en sus pueblos natales, acusándoles de traidores al rey y a su bandera. Por lo que los sublevados empezaron a vacilar, ante la proclamación de su deshonor en su tierra natal, pues ello afectaría no sólo a su persona, sino a la honra de su familia. Finalmente, los amotinados depusieron su actitud y regresaron al campo español bajo mi mando. Cuando las noticias de las derrotas francesas, llegaron a oídos del rey de Francia, Luis XII, éstas no le motivaron a firmar la paz, sino todo lo contrario. Rápidamente mandó preparar un nuevo contingente, para vengar las humillaciones de la retirada de sus tropas del teatro bélico italiano. Para ello, organizó dos ejércitos con los que lanzaría una doble ofensiva. Por un lado, contra la frontera vasco-navarra y el y por el otro, contra las fuerzas españolas acantonadas en Nápoles. El mando de este último, con una fuerza de más de veinte mil hombres y numerosas piezas de artillería, le fue concedido al mariscal de Tremoyle. Todavía quedaban en Nápoles algunas plazas dominadas por los franceses, que tuvimos que tomar, sin embargo, en agosto llegaron más refuerzos franceses, y el gran capitán ordenó el repliegue hacia Mola y Castellone. Con la llegada de los nuevos refuerzos franceses, el gran capitán no quiso sufrir una acción de tenaza, desde Gaeta por un lado, y del marqués de Mantua con sus tropas, por el otro, por lo que optó por cruzar el río Garellano, para fortalecernos en la otra orilla, esperando mejor momento para enfrentarnos al ejército francés. Nuestra situación era de franca inferioridad en efectivos, pues contábamos con 700 hombres de armas, cerca de un millar de jinetes, 2.000 lansquenetes y 10.000 infantes, con unas 20 piezas de artillería, frente a los 2.400 hombres de armas, 4.700 caballos ligeros, 5.000 piqueros suizos, 12.000 infantes, y más de 50 cañones franceses, que bajo el mando del marqués de Mantua, avanzaban hacia nuestra posición. Aquí surgió un duro enfrentamiento entre el gran capitán y yo. Todo comenzó cuando los franceses atravesaron el puente, sorprendieron a nuestra guardia y atacaron nuestras posiciones. El gran capitán se quejó, y para devolver la honra a España, solicitó enfrentar inmediatamente a los enemigos. A lo que le respondí, que era una locura combatirles en ese instante, pues ya se habían retirado a su campo, y de cruzar el puente, nos veríamos atacados por su artillería. Así que sugerí, que mejor sería esperar a que pasasen mil o dos mil franceses, para entonces darles batalla. Lo sugerido no gustó al gran capitán, quien cargó contra mí, acusándome de tener miedo. A lo que le respondí, pues si no puso Dios en vos miedo, no lo pongáis vos en mí. Señor, lo que yo tengo dicho no son palabras de miedo. Que hoy no hay quien meta mayor miedo que yo. Si queréis, caminamos juntos, y nos metemos entre los franceses. Y para demostrarlo, bajé de mi caballo, cogí un montante y me dirigí hacia el puente francés. Me aventuré totalmente sereno hacia los franceses y solicité a sus guardias parlamentar. Los franceses, viendo que iba solo y que parecía ir en paz, se llegaron pacíficamente a hablarme. Solicité entonces audiencia con todas las personalidades francesas del campamento, desde el general hasta los capitanes. Fue en ese momento, cuando desaté mi furia y comencé a dar espadazos con mi montante. Dejé a todos asombrados, pues en el campo francés se encontraban cerca de dos mil soldados. Me volví hacia el puente, el cual era muy estrecho, y sin ayuda alguna, acometí a todos los franceses que venían a mi encuentro. Los cuerpos se apilaban, y los franceses se entorpecían unos a otros, intentando darme muerte. Finalmente, la infantería española acudió en mi ayuda, y los franceses se vieron obligados a huir. Entre muertos y heridos, los franceses sufrieron alrededor de 500 bajas. El 12 de octubre de 1503, llegaron las tropas del marqués de Mantua a Gaeta, y antes de comenzar el asedio, el ejército francés envió un trompeta a nuestra plaza, para provocar nuestra rendición. El heraldo francés, con malos modos e insolente lenguaje, nos expresó que de no rendirnos, seríamos todos pasados por las armas. En mala hora lo hizo, pues Pizarro y Villalba salieron de la fortaleza, cogieron al deslenguado, y a la vista de las tropas francesas lo colgaron de un olivo con la trompeta colgada al cuello. La respuesta francesa no se hizo esperar, y los cañones comenzaron a disparar contra nuestros muros, consiguiendo abrir una brecha después de tres días de intenso bombardeo. Pero cuando se lanzaron al asalto, fueron rechazados, sufriendo importantes bajas. En ese momento, llegamos con refuerzos de infantería, Navarro, Próspero Colonna y yo, por lo que hicimos desistir a los franceses y levantaron el cerco. Desde octubre hasta la víspera de Navidad, ambos ejércitos permanecimos frente a frente, mientras se sucedían asaltos a pequeñas plazas, por parte de unos y otros. El gran capitán pretendía salvar el río, usando un improvisado puente de pontones ensamblados entre sí, que el ingeniero y capitán, Pedro Navarro, había ingeniado. Más allá del factor sorpresa, nuestro ejército seguía lastrado por una clara inferioridad numérica y de recursos, por ello, el ingenio iba a ser imprescindible para obtener la victoria. Durante la madrugada del 28 de diciembre, cuando el puente se encontraba listo, el gran capitán dividió el ejército en tres cuerpos, el grueso de la caballería, al mando de Dalviano, que debía cruzar en primer lugar. En segundo lugar, un cuerpo central, con el gran capitán y sus principales capitanes, y una retaguardia capitaneada por Fernando de Andrade y Diego de Mendoza, que atravesaría el puente cuando existiera la garantía de que la contienda estaba resultando un éxito. Al frente de unos 3.000 jinetes ligeros, Dalviano cogió por sorpresa a las principales fortificaciones francesas y a sus guardias, algunos todavía borrachos de la noche anterior, que no pudieron hacer nada ante el avance español. Asegurada la cabeza del puente, Pedro Navarro, Pizarro, Zamudio, Villalba y yo, condujimos a 3.500 rodeleros y arcabuceros a la orilla francesa. Nos siguió la caballería pesada de Próspero Colonna, con más de 200 jinetes, e incluso parte de la retaguardia dirigida por Diego de Mendoza. Por último, cruzó el gran capitán con su guardia, y 2.000 lansquenetes alemanes. Tras el paso de estos últimos, el puente cedió, dejándonos una sola opción, vencer o perecer en esa orilla. Entre nuestras tropas cundió parcialmente el miedo, sobre todo, al percatarnos de que Fernando de Andrade y sus hombres, no habían podido cruzar el puente. A continuación, el gran capitán, ordenó a Dalviano que avanzara trazando un arco, hasta el puente de la Mola, que abría el camino hacia Gaeta, mientras el resto de tropas se dirigían directamente al campamento francés. Andrade, mientras tanto, quedó consignado a la tarea de seguirnos desde la otra orilla hasta encontrar un paso. Ya casi de noche, los franceses recibieron noticias de nuestro avance, y decidieron, como había previsto el gran capitán, retirarse hacia Gaeta a través del puente de la Mola. El repliegue se produjo sin luz, bajo una tormenta, y con nuestras tropas pisándoles los talones. El movimiento envolvente del gran capitán funcionó a la perfección. Pese a nuestra inferioridad numérica, logramos poner en fuga prácticamente la totalidad del ejército francés, que apenas reunió valor para presentar una resistencia compacta. En total, en esa jornada, los franceses registraron 8000 bajas entre prisioneros y muertos. A los pocos días, los que habían conseguido resguardarse en la ciudadela de Gaeta, también capitularon ante el cerco, permitiéndoseles la libre salida a cambio de liberar a prisioneros españoles. El 2 de enero de 1504, el ejército español entraba en Gaeta, y tras los avances sucesivos de nuestras fuerzas, Nápoles fue completamente abandonada por los franceses. El hostigamiento de la población local, y la falta de suministros, hicieron que solo un tercio del ejército francés consiguiera regresar a casa con vida. Tras este desastre, Luis XII se vio obligado a firmar una tregua con los reyes católicos y, pocos meses después, el Tratado de Lyon, con el que se ponía fin a la Segunda Guerra de Italia, reconociendo a Fernando el Católico, su posesión sobre el reino de Nápoles. Tras el éxito de la campaña, el monarca Fernando nombró al gran capitán virrey de Nápoles, y a mí me recompensó con el señorío de Coloneta. Garellano sería la última batalla que dirigió personalmente el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Tras la muerte de la reina Isabel, máxima valedora del gran capitán, el rey Fernando lo destituyó, probablemente haciendo caso a los rumores maliciosos que lo acusaban de corrupto. Ya de vuelta en España, murió en Granada pocos años después, a causa de un brote de fiebre. En cuanto a mí, regresé a España como un auténtico héroe, aclamado por el pueblo allí por donde pasaba. Sin embargo, fue en mi patria donde me encontré con la dura realidad, la ingratitud real. A pesar de que Fernando el Católico me había entregado el marquesado de Coloneta, yo era uno de los más fervientes defensores del gran capitán, quien estaba siendo criticado dentro de diversas intrigas en la corte. En cierta ocasión, mientras los nobles esperaban a que Fernando terminase sus oraciones, entré de forma súbita en su estancia, me puse de rodillas y le dije. Suplico a vuestra Alteza deje de rezar y me oiga delante de estos señores, caballeros y capitanes, que aquí están. Todos quedaron asombrados, expectantes ante la posible reacción del monarca, por semejante osadía. Pero sin embargo, proseguí con mi discurso. Yo, señor, he sido informado que en esta sala están personas que han hablado a vuestra Alteza, mal acerca del gran capitán, en perjuicio de su honra. Yo digo que, si hubiese persona que afirme o dijere que el gran capitán, ha jamás dicho ni hecho, ni le ha pasado por pensamiento, hacer cosa en daño a vuestro servicio, que me batiré de mi persona a la suya, y si fueren dos o tres, hasta cuatro, me batiré con los cuatro, a fe de Dios, de tan mezquina intención contra la misma verdad, y desde aquí los desafío, a todos o a cualquiera de ellos. Tras lo cual, arrojé mi guante en señal de desafío. El rey permaneció unos instantes en silencio, dando lugar a que los difamadores dieran un paso al frente, y defendieran su honor desmintiendo mis acusaciones. Sin embargo, ninguno de los allí presentes se atrevió a romper el tenso silencio y enfrentarse a mí. Después de concluir sus oraciones, el monarca se acercó a mí y me dijo, bien sé yo que donde vos estuvieres y el gran capitán, vuestro señor, que tendré yo seguras las espaldas. Tomad vuestro guante, pues habéis hecho el deber que los amigos de vuestra calidad suelen hacer. Ya a mediados de 1505, recibí la orden de incorporarme a una expedición que se estaba organizando hacia las costas de África, bajo el mando del cardenal Cisneros. En septiembre zarpó la flota desde Málaga, con el objetivo de conquistar la fortaleza de Mazalquivir, plaza que estaba en lo alto de una peña de difícil acceso, y que contaba con un magnífico puerto capaz de albergar grandes flotas. Esas fueron las principales razones para su elección como llave de las futuras conquistas en el norte de África. En total, unos 7.000 soldados embarcamos con destino a Mazalquivir. Los berberiscos, que habían sido avisados de nuestra campaña por espías, tuvieron tiempo de preparar la defensa de la plaza africana. Cuando llegamos a sus costas, los moros de Mazalquivir intentaron evitar el desembarco, pero la artillería de nuestros navíos facilitó la toma de la playa. Para asegurar el desembarco del resto de tropas, formé un escuadrón cerrado con mis hombres, y tras luchar largo rato con los moros, les hicimos desistir. Tras quedar sitiada la fortaleza después de una serie de combates, la artillería comenzó su labor de destrucción de los muros, y en uno de esos bombardeos, encontró la muerte el alcaide de Mazalquivir, lo que desanimó a los defensores y les hizo rendir la plaza. En España la noticia fue acogida con gran júbilo, especialmente en las regiones del litoral, pues habían sido las más afectadas por los ataques de los piratas. Tras la campaña de Mazalquivir, y para satisfacer a los nobles, Fernando el Católico me despojó del marquesado de Coloneta. Este hecho, unido a las envidias e injusticias contra aquellos que habían derramado su sangre por la corona durante la guerra de Italia, me llevó a perder definitivamente la fe en mi rey, por lo que entré en un periodo de rebeldía. Me sentía extraño en España, y me era preciso desahogar mi espíritu entre soledades absolutas y horizontes infinitos. Recluté a antiguos camaradas, e hice armar carabelas en Sicilia, financiadas por Juan de Lanuza. Tras lo cual, me lancé a la aventura en el mar, y ejercí durante un tiempo la piratería, a lo largo y ancho del Mediterráneo, realizando saqueos en el Levante español y en los reinos italianos, hecho que me supuso ser nombrado proscrito en España, llegándose incluso a poner precio a mi cabeza. Siendo perseguido por las galeras reales y a punto de ser capturado en Cerdeña. Tras este incidente, me centré en objetivos berberiscos y franceses. Durante mi fuga rebelde, engendrada por la ingratitud regia, viví libre y dueño de mis actos, una vida aventurera en el mar, en busca de un olvido que serenase mi espíritu indomable. Pero mi sueño aventurero de independencia, no duraría mucho, pues a finales de 1508, el ejército español se preparaba para una gran empresa histórica, la conquista del norte de África. Tras la jornada de Mazalquivir de 1505, Fernando y el cardenal Cisneros, soñaban con proseguir la cruzada contra el islam en África, alcanzar Jerusalén y recuperar los santos lugares. Con las capitulaciones de Alcalá de Henares, firmadas el 11 de julio de 1508, se disponía la conquista de Orán. Tras recibir el perdón del monarca Fernando, pasé a formar parte de la conquista. A los dos días de iniciada la expedición, entramos en Orán tras haber vencido la escaza resistencia de la plaza. Tras la campaña de Orán, embarqué hacia Italia, pero todavía estaba muy fresca mi andadura como pirata, muy recordada todavía en Nápoles, por lo que tuve que buscar otros ejércitos aliados de España en los que servir. El cardenal de Santa Cruz me recomendó al emperador de Austria, Maximiliano I, que estaba levantando un ejército para participar junto al rey de Francia, al papado y a España, en la llamada Liga de Cambray, contra la República de Venecia. Sin embargo, la invasión de Venecia fue rechazada en el asedio de Padua, y la empresa no llegó a rematarse, aunque sirvió para que pudiese lograr nuevos laureles tras ganar Ponte de Ibrentaera, el castillo de este, la fortaleza de Montselices, y cubrir la retirada del ejército imperial. En 1510, partí de nuevo a África con el ejército español, donde participé bajo las órdenes de Pedro Navarro, en los asedios de Bugia y Trípoli, además de lograr el vasallaje de la corona de Argel y Túnez. De regreso a Italia me incorporé nuevamente al ejército del emperador Maximiliano, y defendí heroicamente Verona frente a los venecianos. Posteriormente me dirigí a Vicenza, donde caí enfermo y fui apresado por los soldados venecianos. Fernando el Católico, maestro de la política italiana, favoreció un cambio de alianzas, que concluyó en la Liga Santa, dirigida claramente contra Francia y el Ducado de Ferrara, firmada en octubre de 1511, entre el Papa, el emperador Maximiliano, la República de Venecia y España. Tras el cambio de alianzas, fui liberado por el embajador español, pasando a prestar mis servicios como coronel de la Liga Santa. En abril de 1512, participé en la cruenta batalla de Rávena, donde murieron muchos de mis amigos, entre ellos mi hermano Álvaro. En 1513, participé en la Batalla de la Mota, donde aniquilamos al ejército de la República de Venecia, que por aquel entonces se había aliado con Francia, Ferrara y Escocia. Tras finalizar la guerra de la Liga de Cambray en 1516, llegaría a España en 1517, el rey Carlos I, futuro emperador Carlos V. Yo me encontraba descansando en Trujillo, pero al tener conocimiento de la llegada del monarca, me dispuse a su encuentro para rendirle homenaje. El rey me hizo honra merecida de mi gran fama, y me persuadió para que me quedase en su corte. Permanecí junto a él para acompañarle durante su primer viaje por España, hasta que recibió la noticia de la muerte del emperador Maximiliano, abuelo del rey Carlos I, y la designación de éste como su sucesor, tras lo cual, el monarca partió a Flandes para ocupar el trono imperial. En el invierno de 1520 peregriné a Santiago de Compostela como escolta del emperador. Permanecí en Trujillo durante el levantamiento de los comuneros de Castilla, y a mediados de 1521, me incorporé al ejército de España como maestre de campo, para sofocar el levantamiento de Navarra que había sido apoyado por Francia. En este conflicto, destaqué en las batallas de Pamplona, de Noain y San Marcial, así como en los asedios al Castillo de Maya y Fuente Rabía. La guerra contra Francia terminó con la gran victoria española en la gloriosa batalla de Pavía, en la que el propio rey francés, Francisco I, fue capturado. De regreso a Extremadura sentí una profunda soledad, tras mi fracaso matrimonial con la noble María de Sotomayor. De 1526 a 1529, viví en completa tranquilidad, hasta que abandoné definitivamente Trujillo para viajar por toda Europa en el séquito imperial de Carlos V, quien me nombró caballero de la espuela dorada. Sirviéndole en Alemania, Flandes, Hungría y Austria. A principios de 1530, el emperador me llamó para que le acompañara junto a otros nobles, en la ceremonia de su coronación en Bolonia, por el papa Clemente VII, ya que por méritos heroicos, tenía puesto de honor entre los grandes señores. Poco después, el emperador me otorgó un nuevo privilegio, concediendo a mi escudo heráldico, el águila imperial de dos cabezas, símbolo del imperio. En 1533, después de haber regresado a Bolonia tras derrotar a los otomanos en el Danubio, me encontraba participando en un inocente juego con unos niños, cuando sufrí una aparatosa caída de mi caballo. E, ironías de la vida, tras haber librado la muerte en infinidad de ocasiones, y de las más violentas formas, acabaría falleciendo a causa de dicha caída, en la madrugada del 15 de febrero, a la edad de 64 años. Los soldados me llevaron a hombros para ser enterrado en la iglesia de San Gregorio, en Bolonia. Cuando desnudaron mi cuerpo para lavarlo y llevarlo al sepulcro, no encontraron un espacio libre de cicatrices, resultado de haber sido un hombre de armas por más de 40 años. Dejé dos hijos, Sancho de Paredes, de mi esposa María de Sotomayor, y Diego García de Paredes, de la noble trujillana Mencía de Vargas. Mi hijo Diego formaría parte en la conquista del Nuevo Mundo, fundando la ciudad de Trujillo en Venezuela. En octubre de 1545, accediendo a la solicitud de mi hijo Sancho, mis restos fueron repatriados, viniendo a reposar en la trujillana iglesia de Santa María la Mayor, la misma iglesia en la que años atrás había sustraído la pila bautismal para llevársela a mi madre. Parcha de la madre Sur la madre